Es turno de KG Venga, KG, tú puedes Va contenta Me gusta mucho como... Bueno, siempre lo he dicho, pero me gusta su manera de vestir Siempre viste muy estilosa Me encanta De hecho, parece un poco Taylor Swift Aquí, así, con el pelo Una guitarra, tal ¡Qué mona! Estás carrying a guitarra Y vas a sing Blue by Leigh-Anne Rimes Me encanta Blue by Leigh-Anne Rimes Me encanta esta canción Es que es verdad, eh Que una persona cante una canción que es de tus favoritas Al final tienes como el listón tan alto Que cuando la canta otra persona No es lo mismo, ¿sabes? Así que lo tiene que hacer muy, muy, muy bien Si no, la caga Literalmente ¡Wow! ¡Oh my God! Me encanta como suena Me encanta como suena ya ¡Wow! ¡Oh my God! El gallito este que le sale Me encanta como lo hace Le queda perfecto ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Gracias! 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 ¡Está tan chachao! ¡Madre mía! Lo ha hecho genial, ¿no? ¡Lo ha hecho espectacular! ¡Buenísimo! ¡Me encantó! La parte de los gallitos es mi parte favorita Por favor, dile algo bueno La única cosa que me preocupaba era el ritmo ¿Por qué? Cuando estabas grabando la guitarra el ritmo era perfecto Estabas bluesy Estabas la alma cuando estabas grabando la guitarra Pero cuando estás cantando Durante toda la canción Estabas demasiado detrás de la canción Siempre Estabas Estabas Pero ¿y eso? ¡Ay! Sugara Está temblando ¡Toma! ¡Bien! La verdad es que sí, ¿eh? Bueno, lo del ritmo honestamente se puede mejorar, ¿sabes? Porque es una cosa que le ha dicho Que no se trata de su voz Ni de la forma de tocar la guitarra Ni nada, o sea, es... Nada más que es el ritmo ¡Bien! Hasta ahora se lo ha dado a todas Bueno, a todas, a las tres que han salido ¡Bien! Mira Keiji No Será muy fuerte A la hora de bailar Pero es la única Que sabe tocar un instrumento ¿Sabes? Y eso le da puntos Pues sabe cantar muy bien Y toca muy bien la guitarra Y el baile pues lo puede mejorar A ver, Cristina Creo que Cristina va a bailar una canción de Stray Kids Hola, soy Cristina Soy 17 Y soy de Atlanta 17 años Ah, no Una canción de JYP Ok Uy Pero lo va a bailar también No Esto podría significar algo bastante arriesgado Porque claro Si es su canción La conoce tan bien Que Podría ver los errores Muchísimo Más ¿Sabes? Por lo tanto No sé Si es buena idea No sé si puede tirar esto Si lo hace Sería muy impresionante Parece música de Tarzan Olé Olé Uy, 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 uy Y no, no No sé si podía Mira qué ¿Tú sabes una cosa que me pasa? Perdón que corte aquí, pero ¿sabes una cosa que me pasa cuando Cristina canta? Que tengo la sensación de que no está usando toda su voz O sea, como que si del 100% utilizase como un 80% de su voz, ¿sabes? Pero como que le falta llegar hasta el 100% Parece que un poco que está haciendo falsete, pero no lo está haciendo aquí Pero no sé, es como que suena así Que de lo que podría hacer no lo está haciendo al 100% Me gusta esta parte La corbata todo pega ¡Olé! A ver qué dice el JYP Mira, justo Tío, es que es justo lo que he dicho Pero... Pero... Lo que he dicho es que en vez de que te salgas de eso Y te lo acercas y te lo acercas Y te lo acercas Eso es lo que quiero Esa actitud Estaba intentando hacerlo Pues mira Exacto Exacto Esa actitud Esa actitud Esa actitud Esa actitud Esa actitud De que te salgas Muy animada Muy alegre Muy alegre Como que... Esa expresión ¿Sabes? Un poco más personal Hasta ahora todas se han llevado la piedra, ¿eh? ¿Quién se va a quedar sin piedra? ¡Uy, Gina! ¿Por qué entras así? Tienes que entrar con confianza. ¿Tú sabes una cosa que me pasa con Gina? Creo que Gina baila muy bien, pero le falta liberarse. O sea, como que quitarse la vergüenza. Así como ha entrado a la prueba, entro así, ¿no? Como, hi, así. No, tienes que entrar así como, hi, ¿entiendes? Como, mira, aquí estoy, te voy a hacer una pedazo de presentación. Le falta eso, liberarse. Y así, cuando está bailando, baila así, con esa cara. Con una cara estándar, ¿sabes? Con una sonrisa tal. Pero no tiene como ese punto extra de aportación que le da su personalidad. Cuando tú la ves bailar, la ves bailar. Pero no la ves aportando una personalidad. Eso es lo que me falta de Gina. Que se libere, que no tenga vergüenza, que se llene de confianza. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Gina! ¡Vamos, Gina! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver el siguiente episodio Porque parece que va a haber drama Ese sí que va a haber drama